Cada minuto alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila, sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están adelante de nosotros. No podemos movernos al fondo de la fila. No podemos salirnos de la fila. No podemos evitar la fila. Así que mientras esperamos en línea, haz que los momentos cuenten. Haz prioridades. Haz el tiempo. Da a conocer tus cualidades. Haz que la gente se sienta importante. Haz oír tu voz. Haz cosas grandes de cosas pequeñas. Haz sonreír a alguien. Haz el cambio. Haz el amor. Haz la paz. Arréglate. Asegúrate de decirle a tu gente que la amas. Asegúrate de no tener arrepentimientos. Asegúrate de estar listo. Porque ya tienes asegurada tu posición en la fila. Asegúrate de eso. Gracias por ver el video.